La caribeña, la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Este es el sorteo 4963 de La Caribeña, autorizado por EduSuerte en el departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de EduSuerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 3340. Juguemos La Caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Ahora puedes expedir tu SOAR de manera fácil y rápida. La red de puntos supergiros del departamento del Atlántico visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAR. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 0. En la segunda balota tenemos el número 2. Nuestra tercera balota es la número 3. En la cuarta y última balota el número 8. 0, 2, 38. 0, 2, 38 es nuestro número ganador en esta tarde de martes 30 de agosto de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Galapa en el departamento del Atlántico. Ahora en la red de puntos supergiros juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario. Válido para mayores de 18 años. Aplican términos y condiciones. Autoriza colfuegos. Nosotros nos vemos esta noche a las 10 y 30 en nuestro próximo sorteo La Caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.